Hola, soy Cero y hoy estoy jugando un nuevo mapa de la comunidad del Portal 2 Este se llama PSWIC, hecho por la B79 Ayer ya jugué un mapa de él y estuvo bastante bien, además Este está bien valorado y todo, y dijo para que vamos a probar una cosa nueva Si lo que hay, esta de la cámara 1 Esta en principio es más vieja que la que jugué ayer Vale, ahora saltadores La verdad que la que jugué ayer... Esto le gusta mucho a la montilla esta Volvositos, saltadores Más saltadores Más botoncito Vale Vamos a probar Este bot está aquí Se ha encendido por ahí, pero no sé ni si es Vale Vale Pues voy a usar saltadores de esto Vale El botón este supongo que me tirará un cubo Bien Ahora solo hay que adivinar como ha llegado Bien Bien El botón este Bien ¿Verdad? 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 A ver esto Man Bueno, vamos a ver dónde me lleva esto Ok No, y luego No, y luego No, y luego Bueno, vamos a ver Vamos a ver dónde me lleva esto Vale, pero aquí no pasa nada Bueno, ya Vale Y esto lo puedo usar para muchas cosas Para muchísimas cosas Vamos a ir por ahí a ver si hay otra utilidad La ponte este Vamos a ir por ahí a ver si hay otra utilidad Vale No, 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 no hay muchas ¿Viste? Saltado Vale, vamos a ir por el cielo, creo que hay páginas Vale 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 Bien Para arriba, para arriba, para arriba, se va para esto, un poco más. Bien, tengo un cubo, voy a tener un cubo, los cubos se hacen maravillas. Bueno, pues con este cubo, mire, allí que había un botón, y me quitaba... Ah, que hay una pared de desintero de cosas, creo. Bueno, no me vale para mucho. Bueno, si quiere valer mucho, me vale. No mucho, pero me vale, porque enlaces no puedo pasar. Bueno, está más complicada que la de ella, se supone que es más vieja. Porque el otro cubo no me va a quedar, ¿no? No fastidies. Vale, es mala leche, sí. No, no, pero este... no, no se ha quedado picando. Bueno, vale, venga, vamos. Dame mi cubo. Dame mi cubo, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, luego que tenés eso, me voy a dejar eso. Vale, pues ya estamos donde estábamos. Hombre, vale, también se puede probar la cosa. Yo no puedo pasar, pero cubo eso, por lo tanto, vamos a viajar al botón, también se trata todo, listo, ah bueno, todavía hay que hacer así para volver. Mira, me gusta un poco la guarda, ya, muy bien, no sé si sigue el cubo, ya la tenemos, ya está, entonces me sobran botones, no, esto para quitar esto de aquí, para que vayan, ah bueno, ya, no sé, me ha quedado un poco, yo creía que era mucho más complicado que todo esto. No, fúrmate. Vale, por todo, claro, ven, vámonos. Cubo para aquí, cubo para allá. Voy a poner más o menos, voy a hacer este saltador. Bueno, pues, nada, aquí está la solución, era más simple de lo que parecía al principio, ahora está muy bien, pero, no sé, me ha dejado un poco... veía demasiadas cosas para lo poco que he hecho. Vale, espero que os guste y muchas gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.